Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la cocina de mamá. Hoy hice esta ensalada de pollo con vegetales que quedó riquísima. Les muestro cómo la preparé. Y los ingredientes son pechuga de pollo, estoy ocupando aquí 500 gramos, un cuarto de cebolla, un diente de ajo y una cucharada de sal. Los vegetales son una papa mediana que ya tengo aquí partida en cubitos, en agua y con un chorrito de vinagre blanco para que no se deshaga. También dos zanahorias ya partidas en cubitos, tres barritas de apio y media taza de chícharos frescos. También ocuparemos media taza de mayonesa, yo la estoy utilizando que es ya con limón, media taza de crema, una cucharada de mostaza, sal y pimienta la necesaria. Si la mayonesa que estás utilizando no tiene ya limón, pues nada más ponle unas gotitas de jugo de limón para que dé un toque especial a esta ensalada. Y empezamos la receta por cocer el pollo. Voy a agregar aquí en una olla suficiente agua, lo agregamos, ponemos un cuarto de cebolla, el diente de ajo y la sal. Vamos a dejar cocinar por unos 30-40 minutos más o menos, lo vamos revisando a que esté bien cocido. Después de 5 minutos que empezó a hervir ya suelta esta espumita, a mí me gusta quitársela, así es que mejor aquí se la voy quitando para que quede así muy limpio el pollo. Ya quedó bien cocido después de 35 minutos. Vamos ahora a desmenuzar, voy aquí, está todavía un poco caliente, lo voy trozando. Puedes ayudarte con unos tenedores o simplemente ya que esté frío lo hagas con la mano. Es tiempo de poner a cocer la papa en suficiente agua, también la zanahoria, las dejamos cocer a que no nos vaya a quedar muy recocida, así es como unos 8 minutos. Y ya que tengamos todo listo, en un bol vamos a poner la mayonesa, la crema y la mostaza. Vamos a ir revolviendo. A mí me encanta hacer esta ensalada porque me sirve para los momentos así rápidos de que tienes hambre y la tienes en el refrigerador. Simplemente con unas galletitas o como un sándwich también para el lonche. Es muy fácil de tenerla ya ahí preparada. Vamos a condimentar con pimienta y sal. Vamos a ir revolviendo un poco más y ya vamos a agregar todos los demás ingredientes. Después de agregar el pollo vamos a poner la zanahoria, el apio, los chícharos, vamos a poner un poquito de sal y pimienta, solamente una pizquita y vamos a ir revolviendo. Para que se vayan integrando todos los ingredientes. Yo prefiero poner la papa ya al último. Aquí ya que tengamos bien revuelto todo, muy bien la agrego y esto para que no se nos vaya a desbaratar. Aunque como les comento lo que nos ayuda mucho para que la papa no se desbarate es ponerle el chorrito de vinagre. Y así esto nos va a permitir a que se mantenga firme. Vean aquí ya nada más vamos revolviendo todo muy bien. Ya quedó lista, ya voy a servir. Puse unas hojas de lechuga fresca para que esto le resalte también muy bien la ensalada. Aunque también puedes utilizarla como taquito. Voy a poner aquí unas galletas, unos chiles vinagres con zanahoria y ya quedó lista nuestra ensalada. ¿Qué tal les parece? Esta ensalada de pollo con vegetales es uno de los platillos preferidos para mí. Es muy fácil de preparar, pocos ingredientes y queda deliciosa. Ya estamos listos para probar. Voy a poner aquí un poco de la ensalada. Vean si se les antoja. Esta ensalada es fácil como les comento y muy rica. Voy a probarla. Esto está súper rica, de verdad. Está fresca con todos sus sabores, con el apio crujiente. Este chilito está rico, picocito pero muy sabroso. Creo que esto es lo mejor para mí. Bueno, hasta aquí la receta. Espero les haya gustado. Y muchas gracias a todos por suscribirse, por estar pendiente de cada una de mis recetas. Dios los bendiga. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!